Hola, hola, estamos comenzando el programa exclusivo de Manos a la Obra TV y YouTube. Un programa de eco con todas ideas para que puedas hacer en los talleres en tu casa. Hoy tenemos un programón. ¡Mirá! Y ahora nos vamos a Mendoza, a Chacras de Coria, con Cecilia Guayo, que está trabajando en un proyecto hermoso, que es este cuadro con estos árboles divinos. ¡Vamos a la clase! Hola a todos, como siempre, es un gusto enorme estar en tu programa, Herminia. Hoy les traigo un cuadro realizado con acrílicos acuarela. Vamos a trabajar acrílicos diluidos con glaseador sobre un bastidor de tela. ¿Vamos al paso a paso? En primer lugar, lo que vamos a hacer es pegar la cinta de papel sobre un MDF. Con un cáter o cuchilla, cortamos tiras irregulares de diferente ancho. Sobre un bastidor de lienzo, también podría ser un cartón entelado, vamos a pegar las cintas de papel, dejando diferentes espacios entre sí. Está muy bueno jugar con algunas inclinaciones, con los diferentes anchos, por supuesto, y lo que nos va a permitir la cinta es reservar el blanco de la inclinación que tiene el bastidor. Y ahora vamos a acuarelar los acrílicos. En un godete o platito vas a colocar un poco de cada color. En un gotero vas a ir agregando unas gotas de glaseador. Esta mezcla la vamos a usar para dar transparencias intermedias, porque lo que hace el glaseador, justamente, es brindar transparencia a la pintura, sin alterar su calidad y su color. Comenzamos a pintar la parte superior del bastidor, con amarillo, dando pequeños toques de color, que serán parte superior de los árboles. Si necesitamos transparentar más la pintura, vamos a tener aparte un poquito de glaseador puro. A continuación, pintamos la parte central con cianis. Es una pincelada ligera, suelta, muy, muy expresiva. Hacia abajo vamos a incorporar verde bambú. Siempre pincelada, suelta, expresiva. También algo de arrayán. Y, por supuesto, los tierras. Y, por supuesto, los tierras. Y así vamos componiendo todo lo que es nuestro fondo. Pocado algunos amarillos dorados, ocres, por algunos lugares. Y acá, sobre todo en esta parte, ¿sí? Donde va a estar la vegetación, aquí abajo de los árboles, vamos a colocar, cuando la pintura está aún, todavía está húmeda, vamos a colocar algunos granitos de sal. Esto es como para generar un poco de textura, que va a quedar muy lindo en esta obra. Una vez seco, retiramos las cintas y también vamos a retirar la sal. Con una espátula y con un poquito de gris de paint, también puede ser algo de tierra sombra, de cian. Vamos a marcar lo que son las sombras de los árboles, siempre desde el mismo lugar. Y también lo que son las manchitas, muy características también de este tipo de arbolito. Y con un pincel cargado de glaciador, lo que vamos a hacer es pasar bien, bien, con mucha carga de glaciador, cerca de la pintura que está totalmente húmeda. Esto va a hacer que haya transparencia, ¿sí? Y vamos a seguir viendo lo que es las zonas blancas del bastidor. También podemos marcar algunas manchitas del lado de la luz. Por último, con un pincel liner, hacemos algunas ramitas y hojas. Vamos a proteger con barniz acrílico profesional. En este caso es satinado. Agitamos un poco el envase y aplicamos una capa. Hay que animarse a experimentar con estos materiales porque nos dan muchas posibilidades expresivas. Los invito a que me sigan en mis redes. Un beso grande a todos. Muchas gracias, Herminia. Y muchas gracias, pinturas de taz. Y de Córdoba nos vamos a Areco. Vamos a trabajar con Gabriela Orio, un mueble. Reciclarlo, totalmente reciclado. Les va a encantar. Vamos a trabajar con pinturas eternas. Miren qué lindo proyecto. Hola, Herminia. Hola a todos. Mi nombre es Gabriela Orio y aquí, desde San Antonio de Areco, les propongo intervenir un mueble. En este caso, una mesa de luz con colores bien de tendencia. Vamos a utilizar la chalk paint, la pintura tiza de terna y también pasta de modelar. Si el mueble tiene barnices sintéticos o cera, les recomiendo que lo lijen para que la anclaje de la pintura sea mayor. ¿Cómo vamos a hacer? Tomamos una lija de grano 100 o 120 en un taco de madera, porque eso facilita el trabajo. Lo envolvemos y así vamos a comenzar a lijar. En este caso, yo dejé el cajón sin lijar aún para que ustedes puedan ver la diferencia. Si sienten que el mueble aún quedó con grasitud, pueden desengrasarlo con un paño con alcohol. Si no, directamente, como en este caso, tomamos un paño de algodón seco y limpio y retiramos el polvillo. Vamos a texturar con la pasta de modelar de terna, tanto en el frente del cajón como en el frente de la puerta. Colocamos, entonces, cinta de papel para que no se mueva el esténcil. Cubrimos bien para que no se manchen algunas partes de la mesa que van a quedar de color madera. Tomamos la pasta de modelar, la colocamos a un costadito del esténcil y con la parte de abajo de la espátula vamos a deslizar para que se vaya introduciendo en todos los espacios del esténcil. La pasta de modelar tiene un acabado completamente blanco, es muy elástico, no se va a saltar con el uso y queda completamente adherido. Adhiere también a vidrio, a plástico, telgopor, madera, como en este caso. Retiramos con cuidado el esténcil y debemos dejar secar unos minutos, o sea, que oree un poco, para luego empalmar el esténcil y continuar con el dibujo en el resto del cajón. Vamos a repetir en la puerta, en este caso con un dibujo diferente de esténcil. Y algo importante es este paso lo dejamos secar naturalmente sin acelerar con secador de pelo para que se seque toda la pasta de modelar, no solo la superficie. Quise combinar partes de esta mesa de luz que queden en la madera natural y partes pintadas. Eso es algo que está muy en tendencia, al igual que un color que quiero mostrarles con el que voy a pintar esta parte de la mesa de luz, que es el grafito de pintura tiza. Es un gris súper oscuro, casi negro, así que tenganlo en cuenta si quieren renovar un mueble. Entonces, como quiero dejar esta parte sin pintar, voy a encintarla para hacer un marco donde luego pintaré. En este caso voy a pintar con pinceleta, podemos pintar también con rodilla, con su color de lo más cubritivo, así que con una mano o dos ya está el trabajo listo. La pintura tiza tiene un acabado completamente mate. Es importante también que la pincelada acompañe la dirección de la veta de la madera. Voy a pintar también con este color las patas y este saliente que tiene la mesa que creo que va a complementar muy bien. Bueno, una vez que está seca la pasta de modelar, vamos a pintar todo el frente del cajón y de la puertita. Para el cajón elegí pintura tiza color marfil. El marfil es un comodín que les recomiendo tener porque es un blanco que vira al gris y es muy versátil. Y para la puerta voy a usar el color piedra, es un gris hermoso. Una vez seca la pintura de base vamos a resaltar la textura que hicimos con la pasta de modelar con la ayuda de una lija. Para finalizar con la pintura vamos a darle una mano a las manijitas de metal a los tiradores que también se pueden pintar con pintura a la tiza. En este caso, grafito. Para finalizar es fundamental proteger el mueble. Podemos hacerlo con el barniz extra mate que viene dentro de la línea de pintura tiza. Es un barniz que justamente como su nombre lo indica no le va a aportar ningún tipo de brillo. Va a quedar con la misma terminación que tiene la pintura a la tiza. La otra opción es utilizar la cera incolora. Eso es lo que voy a hacer yo. La tomo con un pañito de algodón y la voy a ir pasando por todo el mueble. Tanto por la parte de donde está la madera natural como también por la parte donde pintamos. Al cabo de unos minutos con un paño limpio y seco vamos a sacar un brillo muy sutil y delicado. Bueno Hermi espero que les haya gustado mi mayor anhelo es que pongan manos a la obra y renueven algún mueble que tengan en casa. Si quieren seguirme en las redes me encuentran como Gabriela Orio muchas gracias Eterna por confiar en mi trabajo espero vernos pronto y les mando un beso enorme. El proyecto que vamos a ver ahora les va a encantar vamos a trabajar con Carolina Chavedoni ella está en Córdoba y me mandó este sujetador de cortinas hecho con porcelana fría plástica de Eterna van a ver que lindo entren a productos plásticos tienen un montón de ideas para ustedes vamos a la clase Hola Hermi hola a todos los que están del otro lado hoy de la mano de productos plástica con la porcelana fría y los pigmentos vamos a hacer un sujetador de cortina en estos colores neutros que tan de moda están así que van a ver lo fácil fácil que es y manden mensajes contándome como les puede vamos al paso a paso vamos a empezar trabajando con la porcelana fría la vamos a amasar para darle temperatura vamos a notar que deja de estar fría entonces ahí en ese momento vamos a empezar a colorear para colorear vamos a usar los pigmentos que vienen marca plástica especiales para la porcelana recuerden recuerden que la porcelana si bien nosotros la vemos con un color blanco cuando seca es traslúcida entonces tenemos que colorearla un poquito de blanco le puse y le voy a poner también un poquito de siena natural cuando vemos que ya tiene el color que queríamos que es como un color natural la vamos a reservar en una bolsita de nylon para que siga manteniendo la temperatura y ahora vamos a formar el otro color pigmento blanco y un poquito de pigmento color chocolate pongo muy poquito una vez que lo tengo listo y parejo el color voy a reservar también y voy a tomar otro poquito de masa y voy a hacer con esta las cuentas más oscuras a la que le voy a agregar solo color chocolate esta vez sin blanco y ya tengo mis tres masas listas para empezar a trabajar vamos a empezar haciendo tomando trozos y haciendo viboritas una vez que tengo eso listo voy a repetir lo mismo con el otro tono el de las vetas de la madera una vez que tengo todos los trozos listos los voy a agarrar por el medio y los voy a enroscar acá en este punto vuelvo a doblar y vuelvo a enroscar acá en este punto como les decía no amaso nada porque la idea es que no se mezcle solo voy a presionar para que se una bien toda la masa y una vez que lo tengo presionado voy a cortar un trozo y voy a volver a estirar de esta forma me quedan las vetas una vez que tengo estirada voy a cortar trozos más o menos del mismo tamaño siempre sin presionar voy a tomar sin mezclar perdón voy a tomar el trocito y voy a formar una bolita y vamos a realizar lo mismo con toda la masa que teníamos una vez que las tenemos a todas listas vamos a buscar palitos de brochet vamos a tomar el palito de brochet y moviéndolo girándolo y poniendo el dedo acá para que no se me deforme en la punta una vez que entra paso la bonita así voy a hacer lo mismo con todas vamos a hacer una bolita y la vamos a presionar entonces me va a quedar como una cuenta plana y de este modo vamos a dejar secar 24 horas bueno vamos al armado yo acá ya tengo seca todas las esferas que había hecho y las voy a sacar fíjense como se despegan fácilmente del palito de brochet si quisieran protegerlas este es el momento de hacerlas con el barniz satinado viene o brillante depende como les guste el acabado que se lo pasan con un pincel en el mismo palito le pasan el barniz esperan a que seque unos 15 minutos ya está seca y las pueden retirar tomo un pedazo de hilos y sal más o menos voy a cortar que me sobre para el sujetador corto con la tijera y voy a tomar yo me realicé con un pedacito de alambre como una horquilla para poder enhebrar las entonces voy a empezar a pasar todas las bolitas bien una vez que tengo las 25 bolitas voy a retirar el alambre y ahora voy a pasar el alambre primero vamos a hacer un nudito para que podamos trabajarlo tranquila hacemos un nudito voy a pasar una de las cuentas que hice más planas de color chocolate para la borla lo que vamos a hacer es sacar hilo una buena cantidad y en un trocito de cartón voy a empezar a enrollarlo cortamos cortamos el hilo con la punta que teníamos la pasamos las dos puntas que nos había quedado y vamos a hacer un nudo para sostenerlo ya lo vamos a apretar bien ahora vamos a cortar y ahora si vamos a sujetar bien con dos nuditos y tenemos nuestro sujetador terminado vieron que fácil era les dije que era muy muy sencillo de realizar es increíble todo lo que podemos hacer con la porcelana fría y los pigmentos pueden seguirme en mi instagram como caro giavedoni y ahí van a encontrar un montón montón de trabajos y de ideas para seguir probando y volando con la imaginación nos vemos la próxima como siempre un placer de estar con ustedes y muchísimas gracias pinturas eternas y a productos plásticas recuerden que pueden visitar las redes también y ahí encontrarán trabajos de todas las profes del staff infinidad de ideas nos vemos la próxima gracias Hermi un beso desde Córdoba chau ya estamos cerrando el programa de hoy sigan en nuestro canal manos a la obra tv youtube que tienen un montón de programas y videos para ver nos vemos en el próximo programa de manos a la obra tv youtube de la obra de de